Noticias que debes conocer este 24 de septiembre en Baja California Sur. Esta semana se informó que 31 miembros del CONACYT fueron acusados ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Entre ellos se encuentra un investigador de Baja California Sur. El doctor en uso y manejo de recursos naturales adscrito al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones. En la conferencia matutina de este viernes desde Palacio Nacional se exhibió un caso de violación registrado en la Escuela de Mecánica de Aviación Naval en La Paz. El caso se originó en 2018, pero a la fecha no se obtiene justicia. No obstante, se informó que los agravios contra la víctima aumentaron tras denunciar el hecho. Ante esto, Andrés Manuel López Obrador señaló que puede ayudar a presentar la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En medio de la manifestación de los trabajadores del Ayuntamiento de Mulegé para exigir los sueldos que no se les han pagado, la todavía alcaldesa electa Edida Aguilar Villavicencio se sumó a la concentración y expuso a Felipe Prado Bautista ante las irregularidades del proceso de entrega-recepción, ya que las instalaciones no contaban con luz eléctrica, por lo que el proceso se hizo a oscuras y sin la presencia del alcalde. Ya es factible que menores entre 12 y 17 años reciban dosis de la farmacéutica Pfizer. Dio a conocer esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Primero serán los adolescentes que padezcan alguna enfermedad crónica. En Baja California Sur se podría iniciar con este registro la primera semana de octubre. Dio a conocer la secretaria de Bienestar, Diffna Janssen, Beishelbaum. Los Cabos es uno de los destinos más populares a nivel nacional e internacional, cuestión que ha resultado atractiva para empresarios del sector hotelero, ya que para cerrar el 2021 se estima la inauguración de dos desarrollos turísticos más en la región, lo que le añadirá unos 368 cuartos a la asociación de hoteles, dijo la representante Lilzior Cifregoso. Un plazo de 30 días es lo que tiene el Ayuntamiento de La Paz para pagar un adeudo de 8.5 millones de pesos que fueron otorgados a los trabajadores por una financiera, quienes no recibieron el dinero que el municipio retuvo de las quincenas de los burócratas. En entrevista con el equipo de BSS Noticias, el representante de conductores de Uber en Baja California Sur, Manuel Cuevas, reveló que cerca del 80% de los ciudadanos asociados a la empresa migraron hacia otras plataformas digitales. Esto se suma a la salida de miles de conductores en la versión de viajes, debido a las altas comisiones que la aplicación les cobra. Para más información visita bssnoticias.mx